Los comerciantes de la Vega Monumental recibieron lleno de alegría la visita del Guaripola de los Huachacas, Dios Coro Rojas, quien llegó hasta el sector Patio de Camiones acompañado por personal del Hogar de Cristo. Juntos participaron de la campaña del calzoncillo largo para combatir el frío y ayudar a las más de 400 personas que viven en situación de calle en la zona. Se espera que se puedan entregar más de 500 de estas populares prendas en la región del Bío Bío. El Conpipa hizo un llamado a la comunidad para que se pongan los calzoncillos largos asegurando que él también los use.